¿Quién dijo que yo llego de frente y vengo para tirarme por el piso? Sola, soleá, sola, soleá Yo me descuento sola, soleá, sola, soleá Tu ten cuidado con lo que digan Cuidado Que a mi nada se lo mirará Como se lo pula a la buena Me da una balada Ay, mi vida no me da más ni nada Que no me pongo por la mala Como se lo pula a la buena Que no me pongo por la mala Que si la suena se va a empanar Me sale de la recana Me sale de la recana Esto es parte de misericordia Que me quiere dejar amar misericordia Incluso que se encuentra misericordia Pero en el momento que me pese misericordia Así que es para nunca Cuando nunca me regalé a la niña Pero que te falta de ética Me falta de ética Me sale de la rica Ah, ah, ah Me sale de la recana Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, no, 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 no Oh, no, no Cuidado con lo que diga Y a mi nada, y a mi nada se me alina Vamos a hacerlo por la escuela, o mejor no vamos nada Ay, mira que yo no me dé mal caer en cada que tú no me conoces como amada Vamos a hacerlo por la escuela, o mejor no vamos nada Que si la sangre se me encanta la herida, que sale la guitarra Vamos a hacerlo por la escuela, o mejor no vamos nada Ay, mira que yo no me encanta, o mejor no vamos nada Vamos a hacerlo por la escuela, o mejor no vamos nada Que si la sangre se me encanta la herida, que sale la guitarra Que sale la guitarra Vamos a hacerlo por la escuela, que sale la guitarra Amada